24 años han pasado desde aquel 4 de agosto para la familia Alfaro Ese día murió Corina Alfaro Palacios, una niña de 8 años que ellos aseguran fue víctima de negligencia médica. Wilfredo, tío de la menor, dice que recibió reclamos de médicos del hospital Benjamin Bloom. Argumentaban que la menor fue llevada demasiado tarde y poco se podía hacer para salvarla, pero esa tardanza tenía una explicación. Corina era paciente de un médico privado que se negó a hacerle una operación a pesar de verla a punto de morir, porque en ese momento saldría de viaje y solo le recetó un medicamento que la complicó aún más. Pues la dieron por fallecida. Corina murió. La hidrocefalia severa que padecía le arrebató la vida por lo que consideran fue una falta de atención oportuna. Aquí comenzó una batalla legal que la familia perdió en los tribunales, pero nunca se dio por vencida. El tiempo pasó y el esfuerzo realizado exigiendo justicia da fruto luego de más de dos décadas. El 26 de octubre del presente año, la Sala de lo Constitucional ordena reabrir el caso. La administración de justicia realmente, aunque tarde, pero creo que se ha dicho lo que se debió de haber dicho hace muchos años. Esperamos que sea satisfactorio el veredicto que el juez dé en este caso. Y como le digo, pues la justicia de Dios es la primera, pero también yo pienso que los médicos tienen que ser responsables porque ellos como profesionales, ellos saben que tienen que esperar el bienestar de esa persona. Han sido años de denuncias contra el médico privado y el juez que ventiló el caso. La familia dice que a pesar que las pruebas eran contundentes para culpar al doctor, decidió dejarlo en libertad. Este hombre, que también es abogado, asegura que todas las instituciones le dieron la espalda, excepto la Procuraduría de Derechos Humanos que acompañó la causa e incluso presionó para que la actual Sala de lo Constitucional dictaminara sobre una demanda de amparo existente. Pero ¿qué dice el procurador de este caso? Ese es el resultado más favorable que podemos esperar nosotros para una víctima que ha acudido a los tribunales. Así que, en principio, me parece muy positivo que la sentencia se haya dado. Un caso que ha salido a luz nuevamente luego de permanecer en el enorme archivo judicial, durmiendo el sueño de los justos. Para muchos se trata de un caso que se daba por cerrado, pero no para la familia que, 24 años después, sigue exigiendo justicia. Una sentencia de amparo que podría tener varios alcances legales. ¿Pero qué dicen los señalados? ¿Por qué los magistrados de la Sala de lo Constitucional decidieron reabrir el caso 24 años después? Lo conoceremos en la emisión estelar de Noticiero Hechos este martes. Noticiero Hechos este martes.